Ahora sí, un nuevo bloque de Salto en la Noticia y como charlábamos ayer, faltan dos semanas para las elecciones generales, nacionales aquí en el país y ayer estuvo la gente junto por el cambio, hoy por sorteo le tocó a la gente de La Libertad Avanza, los libertarios como le digo yo esta gente que hizo tan buena elección en las PASO y que bueno, hoy le toca al primer candidato a concejal, Iván Pérez Morelli, buen día, ¿cómo estás? Tato, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por participar, por estar acá y saludar a todos los que nos están acompañando, a todos los vecinos, bueno, también me está acompañando acá Ricardo Kessler y bueno, parte del equipo, así que también muy contento con el acompañamiento, así que la verdad que bien y bueno, contento por todo lo que venimos desarrollando, pero también muy firmes con toda la responsabilidad que eso implica. Así me decía Ricardo, estoy sorprendido, ¿ustedes también están sorprendidos? Totalmente, sí, para bien, realmente la aceptación de la gente, el trabajo que venimos realizando, cómo los vecinos se fueron acercando mucho más después de las PASO, realmente nos deja impactados, es como digo, y es una responsabilidad porque seguimos con la misma humildad siempre, pero ya sabiendo que tenemos otra responsabilidad. Pero por ejemplo, ¿había que pegarle una cachetada al pueblo argentino para que despertara? Yo no sé, yo soy en ese sentido muy particular de pensar de que el pueblo tiene su compromiso, tiene sus cuestiones, a veces nos puede gustar más o menos los vaivenes que puede tener socialmente, pero siempre en buena fe, la gente no quiere estar mal, no busca estar mal a propósito, y yo creo que no es un cachetazo, sino que a diferencia de lo que muchos creen, el voto a Milley, el voto a la libertad avanza, no es un voto bronca, es un voto esperanza, nos vemos todos los días. Sí, sí, también, pero nadie tenía el discurso de Milley. No, no, es que bueno, es el discurso de todos los días, yo creo que hay muchos Milley en el sentido del día a día, pero que tomar una trascendencia y con la mística y con el liderazgo que él tiene, hay uno solo, es la realidad. Está bien, pero por eso yo sigo insistiendo en que por ahí la gente necesitaba escuchar lo que dijo Milley y eso hizo que la gente reaccionara, mucha gente le dice voto bronca, le dieron con un caño por la cabeza a Milley en todos los órdenes, pero bueno, Milley sigue avanzando. Sí, lo que pasa es que Milley, a ver, lo que más le dan es por su forma de ser, por cómo lo dice, pero no dice nada que no pueda decir de un ciudadano común. O sea, él, lo que más admiro de él es la honestidad y sobre todo su trayectoria. Si vos mirás videos desde el año 2009, 2010, él plantea las mismas soluciones, te pueden gustar o no, pero él es una persona honesta e intelectualmente honesta. Y la verdad es que conociéndolo, bueno, con Ricardo estamos teniendo reuniones de trabajo semanales con los equipos nacionales y provinciales y yo estoy sorprendido por el nivel de acceso, el nivel de humildad, porque nosotros somos un espacio nuevo dentro de lo que es acá en Salto, formamos este espacio con un gran equipo de trabajo, pero no es que tenemos una trayectoria política a nivel nacional, local, y estamos trabajando a la par de Carolina Pípar, estamos trabajando a la par de Villarroel, estamos trabajando a la par de Milley. Y la verdad es que son cosas que desde uno como dirigente le tiene que traer la tranquilidad al pueblo y que son personas de carne y hueso que hoy tomaron el compromiso de transformar la comunidad. Bueno, ¿cómo ven ustedes? Muy bien, la verdad que nunca paramos después de las PASO, seguimos, bueno, nos tomamos ahí unos días para analizar todos los resultados, muy contentos con los resultados, siempre seguimos caminando, hace varios años que uno en lo personal lo sigue haciendo, pero después de las PASO fue otra responsabilidad porque ya nosotros tenemos, hoy hay una única... Ya la gente te mira distinto. Totalmente, porque en realidad sabe, a ver, como hablaste, viste, lo del pueblo que necesita la simpleza, el pueblo también se da cuenta de que hoy, pos PASO, hay dos opciones, o continuar con lo que está, o lo nuevo, lo que venimos a hacer, la verdadera transformación, que hoy la está encarnando Milley a nivel nacional, PIPAR a nivel provincial, y nosotros. Y la realidad es que, lo dijimos en ese momento y se fue desarrollando, que las PASO fueron un piso. Y de ahí fue un crecimiento en todos los ámbitos, desde lo personal, desde lo profesional, desde lo equipo, fiscales, nosotros llegamos ahora, hace ya varias semanas que tenemos todos los fiscales cubiertos de las mesas, y estamos poniendo refuerzos, y bueno, y ahí también, después voy a dedicar unas liñitas a la gente para que nos va a acompañar con el tema de la boleta. Pero esas cosas, el ir a los barrios, que la gente te pare, te salga a gritar que quiere boleta, que vamos a tomar un mate, que quieren charlar de las cuestiones, y te hace sentir bien. Sí, muy gratificante. Muy gratificante. A la vez también es una responsabilidad, porque nosotros somos vecinos de Salto, la mayoría de la gente sabe donde vive Ricardo, donde vivo yo, donde vivo el equipo, y vamos a seguir estando acá. Entonces necesitamos cumplir con nuestro rol local. Y ahora, aténganse a que en cuatro años, de estos cuatro años que van a seguir, la responsabilidad sea mayor todavía. Totalmente. Sí, sí, nosotros, hoy la gente tiene que tener el vecino, tiene que tener la tranquilidad de que estamos en condiciones de gobernar. Nosotros tenemos los equipos, el liderazgo para poder gobernar, tenemos el apoyo, como vengo a decirlo a nivel nacional, a nivel provincial, de equipos técnicos, porque obviamente necesitas tener equipos técnicos de trabajo, y lo bueno, y hoy los tenemos, entonces el vecino, el que nos está acompañando, el que nos acompaña quizá por simpatía, y otros que realmente nos hicieron saber, que nos están acompañando por un convencimiento. Y hay otras personas que están, lo he dicho de buena manera, están apostando por nosotros como una renovación, como un cambio, porque vieron todo lo que generamos pospaso, que fue un aire nuevo para la política local. Entonces, esas personas tienen que tener la tranquilidad de que primeramente estamos en condiciones de gobernar. Tenemos los equipos, tenemos las personas, hay un montón de gente que la verdad me sorprendió antes de las PASO y más ahora después, que se empezó a acercar con las propuestas a esta gente, que vos decís, che, ¿qué hace vincular a la política? Lo único que nos piden siempre es, trabajemos, pero no quiero salir, no me saquen fotos, un poquito de esto. Ahora están comprometidos. Claro, y sí, es que es una realidad hoy en día. Sí, seguro. Hoy las candidaturas y la posibilidad de que Ricardo, que es lo que sea intendente de Salto, es real. Es real. Entonces, uno tiene que asumir el compromiso con los pies sobre la tierra, uno también de este lado, como lo que estoy aspirando, es poder entrar al Consejo Deliberante, de decir, bueno, a ver, de acá en adelante la responsabilidad no es solamente hacer campaña, sino de atender, de escuchar. Nosotros tenemos como un esquema de trabajo en todos los elementos. Alguien dijo en algún momento, hechos dos palabras. Sí, es que eso, a ver, en una localidad como Salto, somos todos acá. Y sabemos que eso, el viri viri, para nada, durá poquito, dura muy poco. Y sobre todo es lo que nosotros decimos el primer día. Nosotros no venimos a prometer. Nosotros estamos gestionando con lo que tenemos, nos estamos acercando. Nosotros tenemos un esquema de trabajo que es escuchar para proponer, después gestionar y después controlar esa gestión. Porque no sirve de nada proponer al aire y vos me decís, che Tato, te propongo X cosas. Y vos decís, no, pero yo en realidad lo que necesito son las cloacas. Ah, bueno, pero te traigo cualquier otro servicio que quieras. No, pero ese ya lo tengo. Entonces, ese alejamiento de la política que nosotros vemos de los funcionarios, y principalmente de lo que yo hoy aspiro a hacer, que es concejal, que es gobernar, porque también hay que revalorizar lo que es la figura del concejal en Salto, de que tiene que estar cerca del vecino, como nos van viendo. Totalmente. Eso es una responsabilidad extra de poder captar, de poder tomar lo que tenemos y después poder gestionar. Aparte de trabajar en conjunto también, porque ustedes van a entrar al consejo y van a estar con gente de otros partidos. Entonces lo importante es pensar en esto, que es Salto, y meterle para adelante. Somos todos vecinos. Esto es una contienda electoral, temporaria, y después del 22 tenemos que gobernar. Ojalá, siendo desde lo que estamos listos, que es con Ricardo Keller como intendente. Y si no, si nos toca gobernar del consejo deliberante, vamos a gobernar del consejo deliberante. ¿Por qué? Porque el consejo deliberante tiene un montón de funciones y las ordenanzas, los vecinos tienen que entender, que son las normativas que regulan la vida en Salto. Entonces, hay que empezar a entender el rol. Claro, exactamente. Es el rol del concejal el que tiene que gestionar, el que tiene que gobernar y el primero que tiene que estar al lado del vecino. Sí, sí, totalmente. Y eso a uno se lo enseñó, por eso es cuando yo te decía, no venimos a proponer nada, sino que nosotros venimos a gestionar y acompañar, porque lo primero que vamos a traer es lo que somos nosotros. O sea, la gente que conoce a Ricardo, yo creo que le reconoce esa capacidad de trabajo y esa honestidad que tuvo toda su vida. Entonces, cuando él cumple el cargo de intendente, va a seguir siendo honesto y va a seguir trabajando. Seguro. Sí. Yo vengo de mi pueblo, de estar en comunidad, y yo quiero para mi pueblo lo mejor. O sea, no solamente Gansi, no todo lo que es Salto. Y esa cercanía de compartir con las instituciones es lo que vamos a llevar. Entonces, después, a ver, la mayoría de las cosas están inventadas. Hay un montón de ordenanzas que están dormidas y que necesitamos sacarlas. Hay que trabajar. Nosotros lo que venimos a proponer es trabajo, es honestidad, es escucha, y sobre todo lo que vos decís. Es esa posibilidad también de debatir y de poder siempre, desde un sentido constructivo, porque somos todos vecinos, y hablando con todos, porque obviamente hay que escuchar a todos los sectores, los que en algún momento vayan a ser minoría, aquellos que estemos gestionando, los sectores que aspiren más adelante a poder formar parte del gobierno, y a los vecinos de poder hacer un, a ver, que se entienda bien, porque hoy es una frase muy bastardada, pero un gobierno de unidad. Es decir, un gobierno de vecinos, un gobierno de comunidad, para que todos estemos, porque a ver, lo que a vos te pase tanto, lo que le pase al vecino, después va a repercutir en mí, en estas comunidades. Es la realidad. Bueno, contame si yo creo que vas a llegar al consejo. Bueno, gracias. No, no me cabe duda, porque esto hoy es sencillo. Las encuestas están, ustedes están primeros. Seguramente va a haber un balotaje, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que acá, en la provincia, con un voto se gana. Totalmente, sí, exactamente. Yo creo que la gente lo entiende. Ahí voy a decir una, o a parafrasear, una frase de Ricardo Kessler, que él lo dijo siempre, que hay que tener valor, darle el valor al voto. Comprometerse, el vecino tiene que entender, como vos decís, Tato, que en provincia y en el municipio se define por un voto, decir, bueno, hoy soy protagonista y voto convencido de lo que quiero. No dejar que el resto de la sociedad defina por mí. Yo creo que nosotros, nuestra propuesta es clara, nuestra propuesta es honesta, de trabajo y sobre todo de compromiso. Entonces, le estamos dando la posibilidad y le pedimos que por favor nos acompañen, porque si no, nosotros podemos ponerlo mejor, pero esto se construye entre la sociedad y los dirigentes, entonces los que aspiramos a dirigir la sociedad, que nos acompañen. Y creo que hoy va a haber sorpresas, porque en realidad, como vos decís, nosotros también manejamos encuestas locales, provinciales, obviamente ayuda muchísimo que la figura de Javier Milei, hoy sea el líder, podríamos decir, hasta más carismático, más importante de Latinoamérica. Tendríamos elementos como para discutirlo, porque es una persona muy nueva en política y que ha hecho una transformación, ya independientemente de cuál sea el resultado. Argentina, después del 22 de octubre, cambia. Ya no se puede hacer política como antes, ya no se puede estar alejado de la sociedad. ¿Viste lo que vos decías, Cimbronazo? La sociedad no es tonta. Nosotros los vecinos no somos, no nos pasa la realidad por el costado. No, en ese momento nos estás llevando por delante. Argentina, Buenos Aires y Salto, después del 22 cambia. Ojalá que sea el cambio que nosotros estamos proponiéndoles a la gente, que es esta transformación real, pero que no quepa la menor duda que va a haber una transformación. Bueno, si llegan al consejo, por ejemplo, ¿tenés alguna...? ¿Sobre qué te vas a tirar? ¿Sobre medio ambiente? Bueno, nosotros, a ver, ahora voy a responder más puntualmente, pero voy a hacer una cuestión que nosotros nos estamos preparando para gobernar dentro de la municipalidad como ejecutivo. Entonces, nuestros planes son integrales. Es decir, salud, seguridad, educación e infraestructura son los ejes fundamentales. Dentro de todo esto, le invito también al vecino a que se pueda acercar. Ricardo está todas las mañanas, todas las tardes en la sede, Bernardino, Esperanza ahí por alrededor, para que se puedan acercar. Está lindo, una pescita nueva, está hermoso. Espectacular. Y además, no sabés ahí, lo bueno es que siempre hay, o si no está... Siempre está Ricardo, porque tiene que estar junto al vecino. Me voy a pasar a tomar un vino, porque sé que siempre hay vino ahí. No, vino no. ¿No? No, vino no. Entonces, el viejo. ¿Cómo? El viejo fue el que llegó vino. Ah, sí, bueno, pero fue... Los festejos fueron, ¿no? Ah, mi papá, mi papá, sí, 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 sí. Y bueno, por ahí, hay que saber también gestionar, hay que saber también esta sede y hay que saber festejar. Seguro, seguro. Nosotros creo que el 22 como pueblo, nos merecemos también en algún momento festejar este logro que va a cambiar. Un poco como para responder tu pregunta, nosotros tenemos un... o sea, nosotros nos enfocamos a hacer gobierno. Sí. Pero puntualmente lo que es mi gestión como concejal, apuntar a esos elementos, pero sobre todo, hacer, llevar la transparencia. Nosotros en todos los sectores donde podamos intervenir con las ordenanzas, que hay un montón de ordenanzas que se han quedado cajonadas y temas que no han sido resueltos. Poder llevarlos, poder ponerlos en la agenda y trabajarlos, pero sobre todo desde el escuche. Es decir, desde el día al día y de lo cotidiano que necesita el vecino. Genial. Bueno, te queremos agradecer, la senadora que viene, le toca a él. Exacto. Le toca a Ricardo y obviamente voy a estar acompañado. Gracias. No, gracias a vos Tato, gracias al canal, gracias a los vecinos. Sigamos por este camino. Estamos abiertos a escuchar. Le pedimos que nos acompañen con el voto. Antes de terminar, les muestro cuál es nuestra boleta. Sí, ya estamos, nunca paramos de caminar, pero hoy estamos ya acompañando la boleta. Lo importante para el vecino que nos quiera acompañar es que vea, que diga elección general 22 de octubre del 2023. Y hoy la lista es 135. No hay letras ni nada porque ya ha cambiado de lo que es la denominación de los pasos. Y controlar de que esté Javier Millet, de un lado y que esté Ricardo Kessler y quien les habla del otro para poder acompañarnos y poder seguir con esta transformación. Píparo creció en Provencia. ¿Cómo? Píparo creció en Provencia. Sí, no es impresionante. Se van a llevar una sorpresa con Carolina que también desde la humildad del trabajo no paró nunca. Parece a veces las luces y el Boca River que nos llevan, pero no, lo de Píparo es impresionante y va a quedar plasmado. Gracias. No, gracias a todos. Ya venimos.